¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo bastantes novedades y noticias que están relacionadas con el Dragon Ball Xenoverse 2, con recompensas, regalos y objetos en Dragon Ball Xenoverse 2, pero para conseguirlas tienes que jugar al Dragon Ball The Breakers, algo que a vosotros os va a gustar bastante, porque es algo bastante interesante, ¿no? A mí me gusta bastante hablar sobre las novedades y las últimas actualizaciones de Dragon Ball Xenoverse 2, The Breakers y demás, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, como es las recompensas que os voy a enseñar ahora mismo. Ya sabéis que en el Dragon Ball The Breakers, que es un juego asimétrico de Dragon Ball, que nosotros de hecho no hemos podido jugar mucho, porque tampoco hemos tenido mucho tiempo para jugar al Dragon Ball The Breakers, pero ahora vamos a encalomar buenas partidas. Como ya sabéis, pues hay un pase de batalla, y en ese pase de batalla hay ciertos niveles, ciertos requisitos, que si vas completando te pueden dar ciertas recompensas en Dragon Ball Xenoverse 2. Os voy a citar algunas de estas recompensas, ¿vale? De momento hay dos y se van a ir implementando. Esta sería una, que es una pantalla de carga del Android número 17, que está, yo creo, que bastante, bastante bien. Bien, quería subir este vídeo porque yo creo que os va a gustar y os va a servir bastante. Luego tenéis también, que es algo bastante interesante, esta recompensa, que tal vez es la que más reconoce la gente. Es un accesorio que es el caparazón del señor Cell. De Cell que ya sabéis que, pues bueno, pues salió del caparazón, y tiene sus tres transformaciones y demás. Todo esto lo podéis conseguir si completáis unos niveles en el Dragon Ball The Breakers. Tardarán unos días bastante largos en daros las recompensas, y eso sí, tenéis que tener el Dragon Ball The Breakers, el nuevo videojuego de Dragon Ball, haber completado ciertos niveles, y os van a dar, pues, estas pequeñas recompensas, que yo creo que están bastante bien, ¿no? Están bastante, bastante geniales. No me voy a alargar mucho con el vídeo, porque simplemente es lo de las recompensas, aunque hay bastante cosas importantes que os tengo que comentar más adelante acerca de Dragon Ball, del futuro de los videojuegos de Dragon Ball, del DLC y demás. Pero de momento, vamos a dejarlo con las recompensas. Quiero que me digáis si vosotros habéis cumplido los objetivos, si tenéis el pase de batalla del Dragon Ball The Breakers, si lo tenéis completado al máximo o no. Sería interesante conocer vuestra opinión. Así que nada, chicos, ya sabéis, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita si no la tenéis activada, y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias, y hasta la próxima Science. ¡Chao, chao! Por cierto, redes sociales en la descripción. Twitch, canal oficial de Gameplays, Instagram y Twitter. Lo dicho, chicos, nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!